Hola, ¿qué tal? Soy nefrólogo Carlos Parra. Yo considero que hay tanta enfermedad renal porque hay tanta diabetes. Es mi consideración también que el profesional que más debería tratar diabetes y mejor debería serlo porque además se enfrenta a retos diferentes que los otros profesionales es el nefrólogo. El nefrólogo tiene que prescribir medicina cuando la tasa de filtro está muy baja, cuando todo te puede intoxicar, cuando todo te puede dañar más. Luego entonces es un reto adicional prescribir para diabetes cuando tienes insuficiencia renal, pero la neta, como decimos en México, a mí eso me requetea, apasiona. Por eso te voy a hacer un video de cómo saber si tienes diabetes en cuatro sencillos pasos porque para evitar la ceguera por diabetes, los infartos cerebrales por diabetes, la insuficiencia renal o la diálisis por diabetes, las amputaciones por diabetes, por favor no hay médicos que alcancen. No, los médicos no pueden ver a toda la población y hay poblaciones tan alejadas que qué podrían hacer si carecen de un médico. Ah, pues hagan esto y podrían saber al menos si son diabéticos o no y cómo poder buscar ayuda con estos sencillos pasos. Primero vamos a decir cosas que voy a mencionar en una diapositiva y que tenemos que saber qué es la hemoglobina glucosilada o glicosilada. Cuando una proteína como la hemoglobina que está en la sangre se ve sometida a la exposición a un incremento en la glucosa por mucho tiempo y estas son más de tres meses, la proteína cambiaría con su conformación y de hecho se combinaría, por así decirlo, con la glucosa y ese fenómeno se llama glucosilación. La hemoglobina glucosilada es un marcador de largo tiempo de concentración de glucosa en sangre y veremos qué número es el correcto para intuir cuánta glucosa yo tuve tres meses previos. Ahora, la glucosa de ayuno, pues es decir fácil, es decir, si no he comido y es de ayuno, sí, pero no es tan así. Para que tú consideres que una glucosa de ayuno está bien tomada desde la noche previa tienes que hacer ayuno de carbohidratos. O sea, no puedes cenar tu conchita y tus galletas o un chorro de espagueti y luego pretender que el otro día vas a ir a tomarte una muestra de glucosa porque hay una probabilidad de que esa glucosa de ayuno en la mañana por los carbohidratos que comiste en la noche no sea fidedigna. Entonces, cuando decimos glucosa de ayuno es no solo no comer en la mañana sino hacer ayunos de carbohidratos desde la noche previa. Y la CTOG es la curva de tolerancia oral a la glucosa, es una prueba de estimulación donde yo le doy a la persona a tomar un frasquito, una medida que ya viene con 75 gramos de glucosa y si se la doy yo empiezo a tomarle cada hora, cada hora, cada hora la glucosa y ya hay unas medidas estándar que cuando yo hago esa prueba voy a tener resultados que me pueden marcar que ya soy diabético o que tengo resistencia a la insulina o prediabetes o bien que estoy normal, normalito. Dicho eso, entonces vamos a ver cómo es. Entonces, estos son los criterios, cuando decimos ADA es la American Diabetes Association, o sea, la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues ya les enseñé que HbA1c es la hemoglobina glucosilada que se aldría en más de 6.5%. Si yo hago una glucemia de ayunas con los criterios que mencioné incluso desde la noche previa y me sale más de 126, ojo, todas se deben confirmar al menos en dos ocasiones excepto si hay síntomas clásicos. Es decir, los síntomas clásicos son las P, poliuria, polidipsia, polifagia. O sea, si yo estoy orinando como caballo, estoy bajando de peso, comiendo un chorro y sigue sucediendo, esos son síntomas de diabetes, pues ya no tendría que confirmarla. Pero si no los tengo, debo confirmar ese 126 que la curva de tolerancia oral con 70 gramos, si me sale 200, ya es diabetes. Y si yo por cualquier cosa me tomo una glucosa y me salen 200, sea de ayuno, sea posprandial, sea como sea, si me salen más de 200 bajo cualquier situación, es diabetes, ¿sales? Ahora abajo tenemos otros criterios. Cuando yo estoy de 5.7 a 6.4 de la hemoglobina glucosilada, estoy en prediabetes o intolerancia a carbohidratos. Si mi glucosia de ayuno ya es de 100, estoy en intolerancia a carbohidratos. O si la curva de tolerancia a las 2 horas fue de 140, también estoy en intolerancia a carbohidratos. Y aquí están las famosas P, polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Es importante, estés en tu pueblo, en tu comunidad, en tu área rural o donde sea o en la ciudad, esto lo puedes hacer y la verdad es hasta con un glucómetro tú puedes hacer todo esto y entonces tener, pues, todos los criterios de que si eres o no diabético. Súper importante, total, doctor, me salió lo de abajo. ¿Qué harías si me sale lo de abajo? Pues lo de abajo implica no pastillas, porque ya me vino uno que no, que le dieron jardines. A ver, si es ahí, ahí no necesitas pastillas ni mejor mira, lo que necesitas es ir al nutriólogo por Diosito Santo, ponerte las pilas y hacer un programa de ejercicios principalmente que te había puesto un rehabilitador, no nada más que digas, pues yo hice lo que se me ocurrió, como con la dieta. Pues es que yo hice lo que se me ocurrió. La verdad es que ustedes lo ven todo como un gasto, como que qué lata. Además, si yo me siento bien, sí, se sienten bien hasta que se sienten mal y luego ya ahí sí prometen, quieren hacer todo, quieren jurarle a la Virgen que todo va a estar bien, pero así ya no funciona. Los daños por diabetes que juntaron a través de años de descontrol de esto son irreversibles y no busquen a fuerzas tener síntomas. O sea, los dichosos estos síntomas son para diabéticos bien descontroladazos. Hay diabéticos que nunca tienen esos síntomas y no por eso van a estar esperando a no tomarse las pruebas. Si yo estoy súper pasado de peso, soy sedentario, fumo un chorro, le entro duro a la coca, a las bebidas, al alcohol y además mis tíos, mis papás y todos son diabéticos, tienes que hacerte estas pruebas. ¿Desde cuándo, doctor? Tengo 20 años. Ah, pues si haces todo lo que acabo de decir, pues aunque tengas 20 años te las vas a tomar, pero ya. Por último, pues les dejo esta que me encontré en internet, agradezco a quien sea el autor, porque está bonita, que fíjate, la hemoglobina glucosilada, este es el porcentaje, el porcentaje meta, de hecho debe ser menos de 7 para estar bien tratado. Como ya vimos, con 6.5 incluso es diabetes. ¿Pero qué significa tener, por ejemplo, 13? Que su promedio de glucosa siempre es 330. ¿Qué significaría tenerla en 10? Que su promedio de glucosa siempre es de 240. Y por eso es control menos de 7, pues tener siempre menos de 150 a 126. Entonces la verdad es que es un examen de extrema utilidad y pues tenemos que tomarlo. Yo, yo, yo promuevo mucho que se piquen el dedo con el esquema de antes y dos horas después para que cumplan las metas, eso ya lo he dicho muchas veces. Entonces busquen esos videos en mis páginas, si no los han visto, lo repito con suma frecuencia porque es información, la verdad, súper importante que deben de tener. Repito lo que comencé diciendo al inicio de este video. O sea, ¿cuál es la meta de que yo me ponga a decirles cómo saber si tienes diabetes en cuatro sencillos pasos? Pues que sepas que la tienes y que cuando sepas que la tienes, sepas cómo tratarla. Que sepas que la casa se construye por los cimientos. El cimiento de la diabetes es hacer ejercicio y tener un nutriólogo. Por favor, no venditas hojas de semáforos de alimentos y que hojitas con taches. Eso no funciona, ¿no? Tiene que ser un nutriólogo capacitado que haga un plan de alimentación personalizado para ti, que te diga cuánto de carbohidratos, cuánto de proteínas, cuánto de fibra y no nada más que te diga. Nada de carne de perco, nada de pan, nada de tortillas, nada de coca. O sea, eso es tan ambiguo que no sirve de nada. Tiene que decirle que sí puede comer carbohidratos, pero cuáles y de qué tipo y con qué frecuencia. Que sí puede comer carne, aunque sea de iguana o de chancho o de lo que sea, pero cuánto, de qué tipo y en la cantidad que sea. Y bajo estas recomendaciones sí es probable que tú logres buenos resultados, que incluso no tengas que usar tanta medicina, que retrases por mucho el inicio tal vez de la insulina y por mucho lo de las complicaciones. La verdad es que no está padre ver llegar a los pacientitos con sus lentitos oscuritos de que ya le echaron el acer, de que ya tiene la válvula por el glaucoma. De verdad que lo hago con la mejor intención de que busquen la atención, de que sepan cuál es el camino para poder tratarse. Y si ustedes ya saben tratarse, compartan la información a tus pacientes. Yo digo mis pacientes. Lo que yo les he enseñado incluso lo posibilita a tratar a otros pacientes y ni siquiera necesiten un médico. No se me enojen los médicos, pero a ver, los médicos no son dios ni pueden estar en todos lados. Ustedes mismos saben en los hospitales institucionales que lo único que terminan viendo hasta acá es una consulta repleta de complicaciones de diabetes. Por tanto, todos, seas cirujano, seas ginecólogo, seas cirujano plástico, seas lo que sea, debíamos de tener un involucro y un enfoque en poder ayudar y tratar a los diabéticos. Yo me llamo Carlos González Parra, soy tu nefrologa de confianza. Si te gusta el video, like. Si no te gusta, pues dile ya que lo que sea, que no te gusta y lo hacemos de otra manera. Pero sobre todo comparten la información para que tenga el impacto necesario en las personas que lo necesiten.